Los fuertes vientos que acompañaron una tormenta eléctrica en Sao Paulo derribaron casi 200 árboles y mantienen la mayor ciudad brasileña en estado de alerta frente a las lluvias de verano. Los vientos que soplaron sobre Sao Paulo alcanzaron velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y derribaron 198 árboles, postes de luz y cables del tendido eléctrico. El récord de caída de árboles en la ciudad en un mismo día era de 153 en febrero del año pasado. Con temperaturas que llegan a los 33 grados centígrados durante el día, el fuerte calor del verano austral y la humedad favorecen las condiciones para la formación de tormentas eléctricas en la noche y en las madrugadas.